El técnico del Real Madrid, mientras están formando junto al trío arbitral los jugadores del Ajax y del Real Madrid saludando al respetable que se ha dado cita en el Estadio Santiago Bernabéu. Como decíamos, Manuel Díaz Vega es el encargado de dirigir la contienda, ha auxiliado por el también colegiado. El lanzamiento largo de Paco Bullo hacia Fredericón. No ha podido llegar el jugador colombiano que hoy debuta en el Estadio Santiago Bernabéu. Ojo a la presión de Davids. Ha sacado Bullo para Fredericón, no ha podido controlar bien el colombiano. En el trofeo de Teresa Herrera que también les ofreció Antena 3 Televisión. Rincón, Gaudrup. Presiona el Ajax, intenta salir al Real Madrid. Rincón, Real Madrid que juega con cinco extranjeros. Redondo, Rincón, al portamanda largo para el colombiano. Intenta evitar que no se pierda. Rincón prácticamente está emparejado con Lin Mannen y no tiene salidas el Madrid claras hasta este momento. Hubo falta de Freddy Rincón sobre Ronald de Boer. Marcio Santos. Él tiene el juego el jugador argentino. En vía para Freddy Rincón adelantado está Michael Ladrup. En vía largo para Schneider. Rincón toca una y otra vez el Real Madrid. Mikel Lassa, adelantado Freddy Rincón, recibe el jugador colombiano. Retrasa una vez más Mikel Lassa. Busca la portería rival aunque no la encuentra. Recupera el Ajax. Juega sin embargo Freddy Rincón. A ver, Michel. Ha tocado uno de los de Boer. Ha tocado Frank de Boer. Freddy Rincón. No hay nadie que le apoye. Tiene que enviar rasos a Levander Saar. Sin problemas el portero holandés. Y atrapa para el Ajax de Ámsterdam. De continuar las cosas así, imaginamos que Jorge Valdano dará instrucciones. Otra vez más en los pasecitos cortos donde nos están controlando el juego. O puede ser a través de una jugada individual. Bueno, servicio de Ladrup para Freddy Rincón. Tiene disparo, dispara, Rincón. Fuera. Bueno, el servicio de Michael Ladrup. Vamos a ver si esa acción ofensiva del equipo de Valdano empieza a hacer crecer la moral y la confianza en sus propias posibilidades al Real Madrid. Muy desdibujado hasta el momento que bien se desmarca. Abriendo hueco Iván Zamorano para el disparo de Rincón. Bueno, el servicio de un delantero de Seda. Mira hacia la izquierda, pasa a la derecha. Y no se lo... Se desmarca. Miquel Lassa recibe el jugador y Puzcoano. Rincón intentaba enviar para Lassa. Falta parte. Empate a cero en el marcador entre el Real Madrid y el Ajax. Rincón. Alcorta, Bullo. Lassa. Adelantado Freddy Rincón recibe el colombiano con el staffinidi. Tiene que retrasar su posición. Freddy Rincón. Vino por delante. Rincón. Por el centro se desmarca. Zamorano por la derecha. Bien, Michel. No va a llegar demasiado largo para Michel. 4'95". Lassa. Rincón. Un poco despistado. A recuperar el centro europeo que no tiene el Real Madrid desde 1966. Para el Real Madrid. Cerca de 600 millones de pesetas le ha costado. En el jugador chileno que no pierde la cara nunca. El Real Madrid, por tanto, por el momento... Adelantado Freddy Rincón recibe el colombiano. Ha recuperado una vez más Ronald de Boer en la presión. Dani Blint. David Tejera. Sí, estamos junto a Iván Zamorano. Sí, estamosageandolo. Vamos a ver.